Aquí estamos directamente desde los laboratorios Full Record, con los míos de Mañón y Orgullo. En verdad, los muchachos los tuve que botar del estudio, me hicieron seis canciones en tres días. Tú sabes, aparte de todo el trabajo que tenemos en Full Record, los gallos quieren romper record. Seis canciones en tres días y tranquilitos, sin adorar, sin escribir nada, todo el momento, musa corriendo, talento por ahí para abajo, de Mañón y Orgullo es lo que hay por ahí para abajo, Full Record, tú sabes. Ya sabes mi gente, estamos con Sequence, you already know, Full Records, todo el mundo saluda al Combo completo, Jumpy, Yagimaki, todo el mundo de Full Records, up to the KW Dynasty, Gabby, you already know, man. Yo, y ustedes saben, de Mañón y Orgullo, trabajando bien fuerte con lo que es Full Records, aquí simplemente nosotros estamos haciendo un trabajo excelente con los excelentes productores que son Sequence y Jumpy, haciendo colaboraciones súper especiales con Yenguo Flow, Yagimaki, simplemente los chamaquitos están haciendo la cosa bien hecha, LT también que está por ahí. Ya ustedes saben, nosotros estamos haciendo un trabajo fuerte, simplemente porque queremos dar lo mejor y estamos trabajando con los mejores. Esperen pronto, The Mixtape, DNO The New Force. Ya ustedes saben qué. Brrr, boom, boom, boom. El orgullo, from DNO The New Force, aquí estamos con el medio posillo de lo que viene ya de este Full Records, Full Records Studio, baby. Yo, mi gente, D, men, yo, oigan, a ver lo que viene ahí ahora mismo, medio posillo, pero vamos a amar. DNO, DNO. DNO, 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 DNO. Nosotros siempre tratamos del persiano de lo que tratan a de lo que tienen talento y calidad como nosotros y demostrando que la verdad es otra. Comisión.